1, 2, 3 Es cierto cuando tu te fuiste te sentí perdida Es cierto muchas veces quise quitarme la vida Es cierto que sentí caer al mundo del abismo Pero también es cierto que tu sentías lo mismo Es cierto cuando te he extrañado por la noche fría Es cierto que por ti he llorado hasta llegar el día Es cierto que sentí caer al mundo del abismo Pero también es cierto que tu sentías lo mismo Así como te quise nunca volveré a creer Y sé que tu me quieres más de antes Que fue lo que pasó lo que nos sucedió Porque ya no podemos ser amantes Es cierto que un error se paga con dolor Hoy sufres por mi amor Y es cierto Así como te quise nunca volveré a querer Y sé que tu me quieres más de antes Que fue lo que pasó lo que nos sucedió Porque ya no podemos ser amantes Porque ya no podemos ser amantes Si es cierto y un error se paga con dolor Hoy sufres por mi amor También es cierto También es cierto También es cierto También es cierto Saludos chaval Saludos chaval